¡Suscríbete al canal! 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 a ver a quien sacan ok voltearon por el negro ah no era el impostor era el azul yo digo que es el azul no si es el azul no yo sabía que era el azul vamos con otra partidita haré un corte en lo que empieza bueno amigos ya nos tocó el impostor otra vez y bueno y bueno ahora tengo que matar personitas pero bueno así se trata de el impostor ok pero donde poder matar a alguien vámonos vámonos rápido vámonos rápido ok vamos a ver las camaritas ok aquí no matamos a nadie por supuesto que no porque me viene siguiendo ok yo soy el impostor y vamos a intentar ganar a nadie abandonó la partida ok ya es el blanco es el blanco tiene que ser el blanco si se que somos nosotros pero vamos a votar por el blanco no votaron por fui fui yo era un impostor no puede ser no quedo yo nada más y quedan dos si mato a alguien ya esta partida es ganada ah no puedo pasar ahora que me pasó qué pasó no puedo votar porque se me trapo no entiendo nada ok nadie fue eyectado empate un impostor restante bueno ya al fin se quitó este letrero el blanco votó que era yo pero nadie creyó que fuera yo pero bueno ah vienen juntos qué asco no vienen juntos no no puedo matar a uno si están juntos vienen juntos no por qué vienen juntos a ahora que Ok. No, que asco. No, por favor. No quiero perder. No, puede ser. No, creo que ya perdí, amigos. No, ya perdí. No, ya perdí. Ay, no. Bueno, volví a perder. Bueno, hasta aquí dejo el video de hoy. Si les gustó, no olviden dejar su like y suscribirse. Adiós.